Bueno, ¿y qué nos quiere decir el señor Micheletti? ¿Que en Honduras la gente no se muere? ¿Y que en Honduras no hay gente presa? Probablemente en Honduras hay gente muerta a cada rato, gente de muerte natural o accidentes de tránsito, o en riñas o refriegas callejeras. En todos los países del mundo hay gente muerta a cada rato y hay gente presa. Por consiguiente, ambas afirmaciones serían difíciles de probar. Que en Honduras la gente no se muere y que en Honduras no hay presos. Este es el lenguaje conciliador, dulce, azucarado del señor Micheletti. Se nota que está con ganas de dejar el poder. Los cuales no aceptamos bajo ninguna circunstancia. Bueno, bueno, se nota que hay progresos en la negociación, ¿no? Y él tampoco acepta delatar las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Ni en eso cede la refrigeradora Micheletti. Vamos a continuar con nuestro gobierno. Vamos a continuar con las próximas elecciones generales el 29 de noviembre. Yo creo que esta es una terquedad un poco, bueno, torpe la del señor Micheletti. Primero tendría que adelantar las elecciones no al último domingo de octubre, como dijo Aria, sino al primer domingo de septiembre, cuanto antes. Y segundo, tal vez tendría que decir que venga el señor Zelaya, le damos amnistía y que sea candidato y a ver si el pueblo lo elige o si el pueblo lo repudia. Habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que dicho sea de paso, si renunciara Micheletti en la línea sucesoria, a este señor le tocaría ser presidente de Honduras. Es conocido como el doctor Zanax o el doctor Demerol, porque cuando habla te pone a dormir. Yo creo que en las negociaciones que se den o que se están dando con el mediador presidente Oscar Arias Sánchez de Costa Rica podría considerarse que, dado que el señor Zelaya Rosales hasta el momento únicamente tiene acusaciones por delitos políticos, se le pudiera otorgar una amnistía. El doctor Zanax, que viste en Ño, qué barato. Habla la esposa de Zelaya, Xiomara, dicho sea de paso, si no dejan que Zelaya sea candidato en las elecciones de noviembre o de octubre, a ver que esta señora sea candidata y que los partidarios de Zelaya puedan votar por ella. Hoy estamos en pie de lucha. Este día es un día muy importante para Honduras. Bueno, o eso es lo que cree ella. Y luego dice que no está dispuesta a negociar nada. No vamos a negociar la restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Mucho más bonito que ella, habla su hija, la hija de Zelaya, que dicho sea de paso, es una joven, simpática, locua, se lo cuente, encantadora, persuasiva. Yo digo, esta debería ser la candidata de la facción Zelaya. ¡Viene Amal! ¡Viene Amal! Estoy muy contenta, muy contenta y emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y quiero decirles que aunque hemos estado resguardados en embajadas, hemos sufrido la misma represión que ustedes han sufrido. Hemos estado durmiendo en el suelo como también muchos de ustedes han estado haciéndolo. Hemos compartido el mismo dolor que ustedes han estado sufriendo. Esta chica tiene madera política, tiene cierto aplomo y tiene una fluidez retórica. Yo votaría por ella, no me importa que sea la hija de Zelaya y que defienda a Zelaya. Es una chica guapa y yo siempre voto por la chica guapa. Y si yo le pidiera a mi hija que salga a defenderme así en público, no sale. Mi hija sale y dice, yo también estoy durmiendo en el suelo porque mi papá no me paga el colegio, no me compro un buen colchón. Bueno, y sigue hablando la hija de Mel Zelaya, Xiomara Hortensia Zelaya. Estupenda, la mejor defensora que podía haber conseguido el mariachi. Esta lucha, hoy más que nunca, no es de Mel Zelaya, ni de la primera dama, ni de Pichu, ni de su familia, es del pueblo hondureño. Pero bueno, nace una estrella. En medio de esa crisis de pronto surge esta chica que tiene un brillo, que tiene una cierta cualidad resplandeciente, que hipnotiza el escenario. Y entonces sigue con esta oratoria caudalosa y dice, venceremos. En el año 2020, 2005, volveremos a vencer. Bueno, 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 yo me quedo muy sorprendido. Y yo, si fuera Zelaya o si fuera la esposa de Zelaya, la verdad que ambas hipótesis me dejan bastante deprimido. No quisiera hacer ni una cosa ni la otra. Le diría a mi hija chica, Xiomara, ¿qué tal si tú eres la candidata en las elecciones? Esta chica gana. A ver, veámosla un poquito más. Este pueblo se ha unido sin distingo de color, sin distingo de religión o de raza. Bueno, eso no era tan difícil, ¿no? Porque, en fin, no creo que haya muchas religiones distintas en Honduras, ¿o sí? No creo que haya muchos musulmanes o taoístas, ¿no? Todos deben ser mayoritariamente católicos. Católicos no practicantes, ¿no? Que es la condición más usual de los católicos últimamente. Volvemos después de la pausa con los premios Senectut 2009. Pero no categoría canto, que eso ya lo celebramos el viernes. Categoría baile. Bailando con las estrellas. Ya volvemos.